Los hermanos ábalos y su rumbo Quédate amor, por favor, no te vayas Seguir juntos que contigo me amarro Porque tu olor, tu sabor me atrae No me gusta cuando decís que tú te vas Ven a bailar, ven a gozar, esto está tu cuerpo Es tan bueno tener conmigo mi amor Atraparte, abrazarte, llenarte de besos No me gusta cuando decís que tú te vas Quédate amor, por favor, no te vayas Seguir juntos que contigo me amarro Porque tu olor, tu sabor me atrae No me gusta cuando decís que tú te vas Ven a bailar, ven a gozar, esto está tu cuerpo Es tan bueno tener conmigo mi amor Atraparte, abrazarte, llenarte de besos No me gusta cuando decís que tú te vas Ven a bailar, ven a gozar, esto está tu cuerpo Es tan bueno tener conmigo mi amor Es tan bueno tener conmigo mi amor Atraparte, abrazarte, llenarte de besos No me gusta cuando decís que tú te vas No me gusta cuando decís que tú te vas